¡Estamos en la calle viviendo! Este martes, los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Integra se reunieron en las afueras de la Gobernación Regional para exigir sus derechos, denunciando que se les negó una serie de beneficios previamente recibidos. En este caso, todos Integra, estamos acá, todos los Jardines de Calama, y hoy estamos en la lucha y peleando, ¿cierto? Porque el gobierno no nos quiere apoyar, no quiere poner como piso base lo que se ganó el sector público, no nos reconoce, no quiere rehacernos a nosotros nuestros reajustos que nos corresponden. Es más, les voy a leer todo lo que nos quieren quitar, que nosotros hemos ganado con mucho esfuerzo durante todos estos años de lucha con nuestros sindicatos, que son aguinaldo de Navidad, fiestas patria, bonos de escolaridad, aporte de bienestar, bonos de zona, bonos de ingreso de menores e incremento de líneas de corte para la zona, en sus montos, las líneas de corte, ciertos de exclusión, y se reajustarán al mismo factor del 6,1 que no nos quieren comer como paso, como piso, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por lo mismo nosotros necesitamos luchar por esto. Destacando entre cantos y pancartas el esfuerzo que han realizado durante la pandemia, donde han tenido que redoblar sus esfuerzos e incluso poner en riesgo su propia salud, con tal de seguir con la misión que los mueve, educar, viéndose afectados por la falta de reconocimiento y los distintos beneficios que se les habrían negado. Y a nosotros nos afectan como personas, como madres, como trabajadoras, nos afecta en todos los sentidos. Entonces, por eso queremos que, por favor, el gobierno nos escuche, nos den lo que nos corresponde, que nos reconozcan como profesionales que somos, que estamos trabajando durante la pandemia, que hemos sido los jardines, que empezamos a trabajar de los primeros y arriesgando nuestra salud. Entonces, por eso necesitamos que ahora nos escuchen y nos apoyen y nos ayuden y todas. Invito a todas las familias que nos apoyen, porque esto también, ¿cierto? Nosotros el trabajo que hacemos es para sus niños, para aprendizaje de calidad, pero también nosotros somos personas y necesitamos también que nos apoyen, porque nosotros también tenemos nuestros derechos. ¿Yanda, alguna respuesta desde el gobierno? Hasta el momento ninguna respuesta, nula, cero conversaciones. Ahora nosotros vinimos a entregar una carta, ¿cierto?, con nuestro petitorio, acá a la gobernación, pero no nos han querido escuchar el gobierno y espero que nos escuche, porque nosotras somos las que educamos a niños que son para el futuro y nosotras nos sacamos la mugre trabajando en esto. Hemos sacrificado nuestras vidas. Todo lo que se llama salud para arriesgarnos en la pandemia a trabajar con niños y niñas y con protocolos bastantes escuetos. Y los hemos hecho y necesitamos dignidad, que nos respeten. Eso es lo que necesitamos, que nos respeten en nuestra profesión. Manifestándose en estas dependencias, donde además hicieron llegar una carta con sus solicitudes, esperando de esta manera ser atendidos en sus demandas, ya que tal como comentó Yuli, han entregado todo de su parte para formar a los niños y niñas del futuro, pidiendo a cambio solo respeto y dignidad por su trabajo.